¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal y al primer vídeo del Christmas Hack Hoy ya queda oficialmente inaugurada la locura navideña de Cris Estoy un poco preocupada porque este año no me ha dado tiempo a preparar muchas cosas Pero yo sabéis que me voy a poner a tope con las pilas cargadas para llegar a cumplir todo este reto Que consiste en subir un vídeo cada día del 1 al 31 de diciembre O sea, tendréis un vídeo diario cada mañana Intentaré que estén publicados a las 6 de la mañana para que podamos desayunar juntitos y responder comentarios y demás Pero bueno, ya sabéis cómo va, es como el quinto o el sexto año que hago este reto Muy bienvenidos a todos los que seáis nuevos este año Preparaos porque vais a tener un vídeo cada día Las temáticas son completamente random, tendremos vlogs, study vlogs, ideas de regalos, do it yourselves Bueno, vlogmas a punta pala porque estoy montando varios planes para hacer También haremos directo, bueno, varias cosas Muchas cosas, muy randoms, vídeos de todo Básicamente una locura porque tenemos un vídeo cada día Entonces os pido que abajo en comentarios me dejéis sugerencias de cositas que queráis ver Ideas para vlogmas, no sé, lo que se os ocurra Porque ya os digo, este año lo llevo poco preparado así que puedo preparar cosas así que me pidáis ¿Qué más quería deciros? Bueno, el primer vídeo que es este primer capítulo que aquí os estoy explicando un poco de qué va todo esto Y lo que veréis ahora es básicamente el vlog month del mes de noviembre He recopilado vlogs que he ido grabando durante todo este mes y este va a ser el primer día Pero luego tendremos ya los vlogmas de los próximos días Ya serán más acusados y más de temática navideña con updates y voy a decorar el pisito Voy a hacer una reorganización brutal también Vamos a tener muchos vídeos de organización, creo yo Pero bueno, que espero que estéis muy contentos, muy emocionados por el mes que se nos viene por delante Y nada, dentro vídeo Hola a todos, buenos días Soy un desastre con patas, estoy enferma, estoy espesa El café aún no he hecho mucho efecto, la verdad Y yo tenía que... me han cambiado la oficina del banco a la que tengo que ir ahora a gestionar las cosas El trabajo, me he equivocado de línea de tram para llegar porque siempre me tiene que pasar algo así Siempre cojo la línea del metro o el bus del revés, tío, soy un desastre Y mira que lo he mirado, ¿vale? Pues me he equivocado de línea Voy en tiempo, o sea, andando, Maps me dice que llevo un cuarto de hora antes de la cita O sea que da igual Lo que me estoy dando aquí un paseíto por la mina En esta bonita mañana de martes Y tengo que ir a hacer estas gestiones, he quedado para comer con mi sis, con Berta Y luego por la tarde tengo que volver para allá, para trabajar también Non-stop hoy, esta noche quiero ir a comprar porque no tengo comida Y digo, bueno, va, ya que estamos, voy a grabar un poco Porque sí, porque soy un fucking disaster Pero nada, espero que vuestro día vaya mejor y ala, hasta luego Bueno, estamos comiendo Bueno, como podéis ver, al ver, ha arrosado ya el primer plato Bueno, grabo con el móvil porque como podéis ver no tengo manos, ¿vale? Pero me acabo de pedir una crepe de mousse de matcha con fresas que está de muerte Y estamos ahora en la zona de restaurantes Hemos comido aquí, bueno, hemos pedido la comida aquí Yum, yum, yum Quiero que se vea Es enorme A ver A ver, voy a grabar si que se te vea a ti Hola, esto es el cogote de Alberto Estamos sentados en el suelo, llevamos un rato esperando Porque vamos a hacer un taller de jiu-jitsu ¿Estás emocionada? Se encoge de hombre el rodillo Estamos delante del tatami Está aquí el tatami Aquí están los profes Y nada Llevamos aquí ya desde las 12 Hemos entrado Hemos ido a comer, hemos comido nigiris Al ver, saque dos platos Gordi Y nada, yo ya tengo la mitad de los comis que yo quería Los de Slam Dunk están agotados Estupendo Pero buscaremos más Y ahora vamos a hacer esto, luego iramos a comprar A ver, di que sí ¿A qué le digo que sí ahora? A la cámara No, pero a que sí A que vamos a comprar Ah, sí, sí No, a que sí ¿Qué pasa señores? Hola No, no Va Bruno, me sacaba su pa Pasa, venga Cena Pesao Hola Ya hemos vuelto Los saludos del vanga Y acabo de hacer ahora aquí un poco de display De todo lo que me he comprado Así que vamos a ver No es comida Son libros para mami Bueno Regalitos que me han hecho por comprar en Norma creo que era Un vaso de Fairy Tail y un imán que tengo en la nevera de Sakura Me he comprado el 3 y el 4 de Marine Blue Porque Ayazawa es mi autor favorita Y tengo en mente tener todas sus obras Así que estoy acabando esta Ay, Hana Yoridango Que me he comprado el 4 y el 5 de la edición esta grande Que es la que estoy haciendo ahora Obviamente me he comprado Japón con jamón Pero no sabía que se tenían que... O sea que sorteaban como los números para la firma y tal Así que no me lo han podido firmar Pero bueno, los hemos visto He grabado un poquito, lo habréis visto Me ha hecho mucha ilusión verlos Porque ha sido como un... Son de verdad Existen Y al final No me lo iba a comprar al principio Pero me lo he estado mirando Cuando estábamos allí Tenía cosas muy guays Y digo Venga va Otro libro sobre Japón para Cris ¿Qué más? A ver Me he comprado este Porque tengo el 1 y el 2 Que también me los compré el año pasado En el Salón del Manga Y ya me lo he leído Me lo he leído en el tren Y es que me encantan Y encima la cosa es uno de mis favoritos Así que... Chachi Y luego Los dos últimos cómics que me he comprado Son el 2 y el 3 De Fritz Basket Que el año pasado me compré el primero Y esta es la colección que estoy haciendo ahora Porque estos no los tenía Y me encanta el hecho de que sean Aunque sean más caros Me da igual Me gustan mucho más así en grande Porque no sé Quedan como más estupendos en la... No sé Bueno, todo esto aquí son De los grandes Me gusta mucho como que la librería Aparte me es... No sé Prefiero comprarlos así Porque son más tochacos Y me duran más Y como que me sabe Más O sea que Esto es Todo lo que me he comprado En el salón Del manga Hola Topín Di hola cámara Estás del revés Di hola ¿Qué tal? Hola He grabado antes un vídeo muy random Que no tenía intención de grabar un vídeo sobre eso Pero he hecho una reflexión y digo Pues me da para un vídeo Porque me he puesto a cascar con un cuarto de hora Pero bueno Hoy es martes Día 5 de noviembre Y ahora estoy bastante más happy Pero he dormido solo 3 horas Estoy muy cansada Estoy bastante enferma Como podéis oír por mi voz Estoy como muy acatarrada Pero no he tenido fiebre y nada Simplemente son mocos Y estaba teniendo un día de... Un día de pre-malo De un mal humor increíble Me he puesto a pensar He hecho con un poco de reflexión Y me he decidido en plan a tomar el día con calma De hecho el vídeo este Me ha sentado estupendamente bien Hablar con vosotros sobre el tema Así que eso ha ayudado a que mi humor Mejorara muchísimo Y a pesar de que ha sido un día extraño De que estoy cansada y tal Ahora mismo Estaba editando el vídeo de favoritos Donde os cuento bastantes cosas guays Que han pasado este mes Y me ha venido un hype De happiness increíble En serio O sea Ay Ahora estoy como mucho más contenta Además Está tanquito tirándome mimis también Está sentada encima mío Porque hace mucho viento fuera ¿Vale? Y está cotillando por la ventana de la terraza ¿Qué estás viendo? ¿Qué vigila? ¿Si hay palomas? No hay palomas Hace mucho aire Que cuando hay alguna paloma Que se nos pone en el murito de la terraza Esta sale corriendo La caza paloma es oficial de la familia Hola otra vez Son las 10 menos cuarto Y sí Me estoy comiendo un plato de sopa Porque se me había olvidado Que yo Tenía que cenar Me queda como un cuarto de hora Para recibir la llamada de trabajo Un poco horas extrañas Pues que me está muriendo de hambre Y me he ido ahora al comedor Porque he estado también al teléfono Bueno He estado organizando papeles He estado preparando cosas del Christmas hack He estado procrastinando básicamente Porque no me apetece mucho escribir No tengo el coco para escribir Así que estoy intentando adelantar Otras cosas Por compensar un poquito De la rabia que me da No ponerme a escribir Quería ponerme a escribir hoy Pero No Me hace la llamada de trabajo Y me voy a poner a estudiar Japonés Porque Me he comprado un libro De repaso para declarar Examen Que es un libro que haces rollo En un mes Es a saco Y necesito ponerme las pilas Porque el examen Lo tengo el día 1 De diciembre Y bueno Hemos tenido apoyo con japonés Que ya os contaré en un estudio Y lo que quiero grabaros Seguramente mañana Voy a terminar estas cosas Para intentar irme Con la sensación de que Al menos he hecho cosas productivas Durante el día de hoy Y mañana será un nuevo día Así que Si mañana grabo bien Y si no También Vamos hablando En los próximos vídeos Buenos días ¿Veis que perros más bonitos Tengo durmiendo aquí? No, ¿verdad? Porque están aquí Ayer por la noche Este señor Estaba muy mal Ay, vela, cariño Tengo que dar las pastillas Porque se puso ladra Estaba muy nervioso Le fallaron las piernas Al subir por las escaleras Y bueno Me dio mucha penita Así que al final Lo dejé subir a la cama Y claro Si dejo subir a esta a la cama Suben las otras dos ¿Verdad que sí? Señora Que ronca Si os soy sincera He dormido súper bien Porque yo normalmente duermo Con tres cojines Uno en cada lado ¿Vale? Y el de la cabeza Y yo he dormido con un perrito A cada lado Y Topiín se ha metido ¿Cómo no? Dentro del edredón conmigo Y nos hemos achuchado así Ay, vela Así que ahora voy a abrir La ventana para ventilar Voy a abrir la cama un poco Y la voy a sacudir Para quitar los cuatro pelos Buenos días peludos a todos Cejas ¿Qué pasa cejas? Ay, ay Buen día Buen día ¿Cómo estás hoy? Bueno, estás mejor Ay Voy a aprender Y vela Sí, llega a la campana Porque siempre tiene Lo de las alergias De hecho voy a pedirle Unas pastillas Que me ha recomendado El veterinario Para ver si conseguimos Controlar lo de la alergia Lo que pasa es que son Carísimas Pero bueno Vamos a probar Porque la pobre está Siempre con la campana Si no Y ahora se está Volviendo a rascar mucho Y Tengo aquí El peluche Que está destrozando No Sí Y Chú Pues Maggie Cuando se mete en la cama Conmigo Sí Sí, yo también te quiero mucho Viene y siempre se me enrosca aquí Viene aquí Viene aquí Había un rato de la noche Que hemos dormido así Y ella dormía Con la cabeza Apoyada así Y yo estaba súper calentita Chuchando No me chuches Y el cerdo Viene aquí el cerdo ¿Ve está el cerdo? Ah Morreos Perrú Nos da buena mañana Es que no la puedes esquivar Es como una ninja Albert también se lo hace Y es muy divertido Cuando menos se lo espera Tu pin se lanza Y te chupa la nariz Te chupa la boca Es una marrana Es una guarrada Pero a mí no me gusta nada Que me lo haga Pero es que a veces Es que Te salta y es como Ah, Maggie Y no No la puedes esquivar Lee, estoy hablando de ti Ven aquí Ven aquí No me morrees Pero no me morrees Sin morreos Sin morreos Un culo de Maggie Mira que culo De topito 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 Hola a todos Buenos días Bueno, buenos medios días Buenos días Casi buenas tardes Acabamos de terminar El turno de grabaciones Y nos vamos a comer Unas patatas doradas Con algo Porque tenemos mucha hambre Con los moquillos Vamos aquí con la mochila 1 Mochila 2 Y los kleenex Hemos terminado Ha sido muy rápido Ha estado guay Hoy hemos grabado danza Muy chulo Danza clásica Un poco de todo Contemporánea Urbana Ha sido muy chulo Me ha gustado Y ahora ya Nos vamos a comer Porque tenemos mucha hambre Ya toca Vamos a comer Si no me como pollito No Hola a todos Buenos días Hoy es domingo Son ahora creo que Las 12 Nos hemos levantado muy tarde Albert se acaba de ir Tengo ahora que recoger un poco La cama Están los perros Que también se acaban de despertar Buen día Buen día Maggie Y como es muy tarde ya Para desayunar Y prefiero comer prontito Me voy a hacer un café ¿Por qué? Porque lo necesito Y tengo mucho sueño Ahora mismo Hoy es que hemos O sea Teníamos puesta la alarma Creo que a las 9 y media Una cosa así Pero estábamos los dos cansados Y hemos dicho Vamos a dormir un rato más Y luego ya nos hemos despertado Como a las 11 Y entre que te despiertas Te levantas No sé qué Pues Se nos han hecho las 12 Pues lo que os digo Hoy es domingo Y sinceramente Tengo cosas por adelantar Del trabajo Pero Hoy no voy a trabajar Son papeles Que pueden esperar a mañana Así que hoy Que estoy Es que no sé si me veis Aún sigo congestionada O sea Estamos tanto al ver como yo No estamos resfriados Pero es como que aún Seguimos sacando mocos Del constipado Es como Bueno ¿Qué es esto? Y nada Entonces Sigo un poco sopita En plan espesita Por eso me voy a hacer ahora El café Entonces Por eso no me apetece mucho Hoy trabajar Ya os digo Mañana me pondré a primera hora Pero hoy Quiero también Aprovechar el día Y que sea un día productivo Por lo tanto Mi idea hoy es Estudiar japonés A saco Y luego Otra de las cosas En las cuales quiero trabajar Y poner al día Es el nanorraimo Que bueno Que luego quiero grabaros Un update Y contaros qué tal Porque he empezado El reto bastante mal Porque no he escrito Casi nada Es que Voy un poco de culo Tengo muchas cosas ahora A la vez Tengo muchos proyectos Tengo mucho trabajo Y ha sido como Vale ¿Qué es la cosa? ¿Qué menos prisa me corre? O que realmente Pues Me puedo Dejar O sea Puedo aplazar ¿No? Digamos Y eso ha sido un poco El nanorraimo Es lo que hay Se la di Es todo muy complicado Pues nada Voy a hacer un tazón Increíblemente gordo De café Sacaré la comida Me iré a dar una vuelta Con los perros al parque Para que me toque Un poco el aire también Y me despeje Hola a todos Buenos días Hoy es miércoles Día 13 de noviembre Son ahora las 10 de la mañana Hoy comienzo el día Un poco más tarde Porque esta tarde No tengo que salir a trabajar Y menos mal Porque ayer me dio un tirón Aquí en las cervicales Cuando fui a coger A María del suelo Hice como un mal gesto horrible Y he dormido bastante mal Por eso al final Me he levantado más tarde Porque era como un Dios, tengo esto Que es una piedra Me puse la esterilla Con calor y tal Y puedo mover bien el cuello Lo que pasa es que Según que esto hago Me da un Feo, feo Pero bueno Menos mal que no tengo Ni que conducir ni nada Que tengo un día aquí tranquilo Y voy a aprovechar Para poner Muchas cosas al día Tengo que hacer Bastantes papeleos Mails De hecho estoy esperando Ahora que me llamen De una cosa de un trabajo Hoy estoy muy contenta Porque ayer en verdad A pesar de que no hice Todo lo que quería hacer Fue un día muy productivo Porque avancé bastante Con Grace Porque necesitaba un rato De despeje Y avancé Y estuve estudiando Bastante rato japonés Me van a llamar ahora Vale A ver Actualización del día Son las dos y media Del mediodía Tengo que ir a comer Lo que pasa es que Hoy He trabajado por la mañana He tenido Un Cacho problema Y es que Mi final cat Ha dejado de funcionar Tengo el ordenador Que me está haciendo El tonto últimamente De que el pobre Pues ya tiene sus añitos Y le cuesta un poco tirar Tiene muy poca RAM Y estoy aquí en plan Así que Nada Me he decidido Actualizar el final cat A la versión que Aún soporta Mi sistema operativo Estaba intentando Aguantar con la anterior Todo lo que podía Pero es que ahora ya O sea es que ya no me estaba Ni renderizando No me cargaba los vídeos Ni las previews Ni nada Y he dicho Bueno Pues vamos a actualizarlo Que sé que va a ir Un poco más lento Y tal Ahora se está actualizando Está actualizándome Las bibliotecas Y aquí estoy Estaba ahora haciendo tiempo Estoy haciendo ejercicios De japonés Es que además O sea es que Tengo vídeos por Y estar del trabajo También Y me estaba volviendo loca No tiraba No tiraba Y no había manera Dios en serio Vale Bueno pues Me voy a comer luego Si eso hablamos Hoy si no Pues nada No sé Esto ya ve I'm moving on And this time I'm free There's no one to save me This all or nothing Really got away Of driving me crazy Need somebody to heal Somebody to know Somebody to have Somebody to hold It's easy to say But it's never the same I gather kind of like The way you number the pain And now my day plings Into nightfall And you're not here To get me through it all Never let down Never pull the road I was getting kind of used to being So my love Hola Noe ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Nos vamos a cascar una botella de whisky? No Me va a Cortar el pelo Porque Lo voy a arrapar Sí No, no No Arrapar Arrapar no Que tengo el pelo muy largo Y está como que muy mal Entonces creo que vamos a cortar Como que Le toca ya un corte Porque no me lo corto ¿La última vez que me lo cortaste? Mayu La última vez que me lo cortaste Sí, ¿no? Así que le toca un señor corte el pelo Y como acabamos de llegar a trabajar Y tenemos que trabajar luego Y no se venía a comer a casa Y tal Pues hemos dicho Pues me hace trabajar más Vamos a Un poco Vamos a aprovechar Y vamos a cortar el pelo Noe Me acaba de cortar el pelo, ¿vale? Ya estábamos Habíamos terminado Acabamos de barrer Me lo íbamos a secar Pero le he dicho En plan No Corta No, no, no No, no No, no Cortamelo Corta Y corre Porque si no Me lo voy a repensar Y ya sabemos como soy Que tampoco O sea, es que está largo Lo que pasa es que Quiero quitarme pues un poco más Dos dedos más Limpieza Saneador Ahí ya Hola a todos Buenos días He tenido una semana Horrible O sea, he tenido muchísimo trabajo He tenido grabaciones He tenido que editar He tenido que hacer Mucho trabajo Esta semana También ha sido una semana Brutal en cuanto a emociones Porque Tenía muchos altibajos Y sobre todo porque Bueno, Bruno me dio un susto A principios de semana Que os juro que pensaba Que se me moría Y bueno Estaba bastante nerviosa Justo ahora hace Nada Un ratito que se ha ido Al veterinario Que ha venido ahora ¡Uy! Ha venido ahora A hacerle una analítica Lo ha revisado y tal Bueno, de hecho La madrugada del lunes Me fui de urgencias Al hospital con Bruno Porque tuvo un colapso brutal Bueno, a mí me dio Un ataque de ansiedad Simplemente de lo mal que lo pasé Del susto que me pegué Y tal Llevo durmiendo muy poco Toda esta semana Estoy agotada O sea, tanto física Como mentalmente Y estamos llegando A final de mes Y estoy Que tengo mucho trabajo Tengo que preparar El discurso Y practicar el discurso De la graduación Tengo el Nokia A final de mes También Que si os soy sincera Es que no tengo tiempo Para estudiar O sea, los chicos de Japón Han venido esta mañana Hemos estado repasando Pero estoy en plan No, llego a todo Y simplemente de pensar Que empieza el Christmas hack La semana que viene Y no tengo ningún vídeo preparado O sea, creo que este año Es el año que Menos preparado lo llevo O sea, y es como que bueno Todo se me hace una bola Todo se me acumula Mierda, ¿no? Pero bueno Por eso no he grabado Por eso no he estado en Instagram Por eso tampoco ha habido vídeos algún día De hecho, ahora tengo que dejar Uno subiéndose Que tengo que terminar de editar Y grabar unas cosas Para que lo tengáis hoy Que es una colaboración Y de hecho Dejaré listo el del Bullet Journal Para la semana que viene Y hasta no subiré más vídeos Hasta el día 1 de diciembre Porque no tengo tiempo Para hacer más cosas Mucho estrés Mucho, mucho estrés Bueno, eso He estado bastante mal Por el tema de Bruno Porque estoy muy triste Porque es que lo veo Y me da mucha pena Me da mucha pena Porque se me está haciendo muy mayor Y nada Pero bueno Hoy ha venido el veterinario Y me ha dicho que eso Que solamente ha sido un colapso Pues del dolor Le hemos cambiado la medicación Le ha hecho una analítica Que me dirá El lunes los resultados Y también nos dirá Pues si hay algún otro problema O alguna cosa O simplemente es eso ¿No? Pues que está viejete Pero el tío es tan pancho El tío es tan normal Después de que le diera el síncope Fui y me lo llevé a urgencias Y estábamos al hospital Y luego el tío ya estaba normal De hecho la chica que me atendió Me dijo No te voy a cobrar la visita Porque el perro está bien Me dice Esto que le ha dado Sé un colapso brutal Y yo Y a mí un infarto ¿Vale? No sé Ha sido una semana tremenda De verdad Estoy agotada O sea Estoy desquiciada Se me está acumulando todo Y ahora que se ha ido el veterinario Y tengo hasta las 4 y media o así De rato aquí en casa Antes de irme a trabajar Lo que voy a hacer va a ser Recoger toda esta ropa Tengo otra tendida que tengo que recoger Tengo que tender una lavadora Porque ya os digo No he parado por casa Esta semana hemos estado haciendo Un montón de grabaciones con Noe Y de hecho ahora tengo que mandar Dos proyectos editados también Que no me quejo Que Happy Chris por tener trabajo Pero ¿Sabéis esto que dices? Todo a la vez Todo ahora ¿Por qué? Porque todo de golpe Bueno pues estaba como Como un poco así Ah y sí Ayer así del venazo Me corté el pelo Como podéis ver Ahora está aquí Y estaba como por aquí Una cosa así Que no parece mucho ¿Vale? Pero ojolín Son como no sé 10 centímetros o una cosa así No siempre diría que es menos Porque dice que soy una exagerada Con estas cosas Pero ya sabéis como va esto Que me traumo yo Cada vez que me corto el pelo Y ahora me lo noto súper bien Está mucho mejor Está como más sano todo Bueno Bueno ya Comeré ahora así prontito Y me sentaré aquí A trabajar ¿Qué? Bruni Esa es juga Que tenías hambre Bela Que es un snack Te estás comiendo una raíz Y ahí está Tardes de sábado Tardes de sábado Topín Hola la pelota Que se cae Pues esta es la pinta Que tiene La office Ahora mismo Porque Bueno como podéis ver Me han venido a arreglar La gotera Por fin Tengo mantas fuera Porque estaba haciendo lavadoras Mientras estaba el paleta Trabajando Hola a todos Buenos días La otra cosa que me han venido a arreglar Es la otra gotera Que me había salido en la cocina Y cuatro cosas En plan una puerta La presiona y tal O sea que bien Eso es bien Pero bueno Son ahora las 11 menos 20 Aún no he podido hacer nada Porque el señor mira las 8 Y ahora de hecho Está mirando la parte de arriba A ver que no haya goteras En el tejado Y yo Tengo muchas cosas Por preparar Tengo que practicar El discurso del sábado Tengo que estudiar Para examen del domingo Tengo que editar Proyectos para el viernes Es una semana Intenso Porque además También tengo que dejar preparados Videos del Christmas Hack Porque empezamos el domingo Y no tengo videos grabados Hola a todos Buenos días Cada vez queda menos Para este fin de semana Que va a ser todo un estrés Porque tengo la graduación El sábado Que tengo que dar un discurso Y luego tengo el examen Del noquen El domingo Entonces Como estoy como un flan Para lo del discurso Y sé que voy a estar Muy nerviosa Sé que muevo mucho las manos Cuando hablo de normal Entonces Me voy a hacer unas tarjetitas Con las flashcards Estas que uso para estudiar Voy a hacerme el discurso En tarjetitas Para salir ¿No? Tenerlas en las manos Así en plan De guía ¿No? Ir cambiando Así tengo algo en las manos Y no voy a estar todo el rato así Y creo que Pues me va a dar un poco de confío El tener la chuletilla ¿No? Entonces Voy a abrir ahora El documento PDF Que tengo del discurso Y voy a hacer esto Hola a todos Me llamo Cris Algunos citas Me comentáis de Youtube Otros citas De las aulas Hola a todos Me llamo Cris Vale Ay mamita Tampoco nerviosa Gordi Vale yo creo que irá bien Irá bien Irá bien Venga Y nada más Eso sería todo Para el primer capítulo Del Christmas Hack Espero que os haya gustado mucho Recuerdo que me podéis dejar abajo Sugerencias para ideas Vídeos que queráis ver Durante este mes Y nada Que nos vemos mañana Con otro capítulo Del Christmas Hack Adiós